Convocatoria, Asociación Gorriones de Medio Vuelo convoca asamblea ordinaria de asociados para este martes 18 de septiembre de 2018 a la hora 20 y 30 en su sede social cita en calle Mateo 603 de la Ciudad de Hernando según el siguiente orden del día. 1. Lectura y aprobación del acta anterior. 2. Designación de dos socios para suscribir el acta de asamblea en forma conjunta con el Presidente y Secretario de la Institución. 3. Lectura y aprobación del balance general del ejercicio número 17-2017. Memoria, cálculo de recursos y gastos para el ejercicio siguiente. Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017. Y 4. Causas por las cuales se realiza fuera de término la asamblea. Firma la Comisión Directiva.